Hoy es miércoles 13 de noviembre, muy buenas noches, bienvenidos a la nueva edición de Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz, ese espacio que abrimos a diario para conocer qué sucede en nuestra comarca de la sierra. Vamos a comenzar el repaso informativo de hoy con una visita institucional, la de la presidenta, perdón, de la Diputación Provincial que ha visitado Bornos y posteriormente Villamartín y en el que se ha llevado a cabo en Bornos un acto simbólico relacionado con la violencia de género. Allí se ha querido reivindicar esa denominación, la de violencia de género con la inauguración de un mural que reivindica esta lucha que debe de seguir viva, han dicho las responsables políticos que se han dado cita en la localidad. Además de la inauguración de ese mural se está preparando en Bornos una marcha que va desde Bornos al Coto de Bornos de la que daremos cuenta en los próximos días, eso sin duda. María José Lugo como responsable del área de igualdad ha sido la primera en intervenir en esta inauguración del mural, a todas las gracias a todos los que, a todas las que han venido desde otras asociaciones, a las responsables políticos de diferentes entidades y también a la artista que ha hecho posible que Bornos cuente con esta nueva obra de arte callejera. Y la verdad en estos momentos que tan falta nos hace el tema de concienciación de la violencia de género como es tan importante para en estos momentos, como ya he dicho, el poder visualizar y el poder trasladar todo esto que está ocurriendo y sobre todo el poder concienciar. Yo daros sobre todo muchísimas las gracias, la bienvenida tanto a Diputación por poder colaborar con Páginas Violetas y tanto al artista que nos ha podido hacer este pedazo de mural aquí en esta pared. La verdad que muchas gracias y bienvenidas pues a Bornos. Teresa Agudo de la asociación Páginas Violetas, que es quien está promoviendo toda esta cuestión por la zona, pues ha destacado, ha querido agradecer a todo el mundo que ha colaborado en este mural, pero ha destacado la importancia de seguir manteniendo la lucha y de seguir manteniendo la denominación de que esto es una violencia que se ejerce del hombre hacia la mujer, por tanto violencia machista y no violencia ni mucho menos intrafamiliar ni ninguna otra nomenclatura. Dicen que hay que seguir luchando en este sentido, sobre todo después de los cambios en el gobierno andaluz. Aquí tenemos un mensaje que pone si a la igualdad no a la violencia de género. Podríamos haber puesto otro, si a la igualdad no a la violencia machista, no al terrorismo machista, hay muchísimas frases que podemos utilizar. Hemos utilizado esta porque es un poco la más genérica, la que entiende todo el mundo. ¿Y por qué Páginas Violetas ha hecho este mural? Pues mira, por una cosa muy sencilla, porque la justificación es clara. En este año 51 hombres han asesinado a 51 mujeres. Han quedado huérfanos y huérfanas, niños y niñas. Pero ese es el punto, el culmen de ese enorme iceberg que tenemos. Al margen de los asesinatos, evidentemente hay violencia física que no llegan al asesinato, hay violencia psicológica, hay violencia económica, hay muchísimos tipos de violencia. Incluso hay un tipo de violencia que nos preocupa mucho, no solo a Páginas Violetas, sino a toda la sociedad, que es la violencia juvenil, la violencia en la adolescencia, lo que llamamos un poco ciberviolencia. Mira, quiero terminar pronto porque no estamos aquí dando una conferencia, pero hay 800 millones, 800 millones y lo digo bien, 800 millones de páginas web pornográficas. Y eso lo están viendo los niños desde la infancia, 8, 9, 10 años, adolescentes, etcétera. Simplemente con un clip en un móvil. Fijaros. Entonces, esa es la educación que están recibiendo actualmente los niños y también las niñas, pero fundamentalmente los niños. Entonces, eso tenemos que pararlo. Tenemos que tener una asignatura obligatoria que enseñen una relación afectivo-sexual desde la pequeña edad. Para que esta pornografía, que es violencia pura y dura, no sea su escuela, sino que su escuela sea esa formación afectivo-sexual. Y por último ha sido la presidenta de la Diputación, quien ha sido bastante combativa, con que hay que seguir en esa línea. Hay que seguir en la línea de la lucha, hay que seguir en la línea de no permitir que se cambie en la denominación del tipo de violencia. Hay que seguir porque dice que hay hombres que están matando a mujeres, en concreto 51, 51 es lo que va de año, y que no nos debemos de dejar llevar por manipulaciones en este sentido. Creo que eso de pasar de ser musa a poder liderar proyectos de este tipo era fundamental. Y por eso creo que hoy este muro se convierte en el muro de la esperanza. El muro de la esperanza, porque más allá de tener que poner con luz y taquígrafo, en un momento muy complicado, donde además intentan hacernos retroceder, cuando sentimos con horror, pero sobre todo además, yo creo que con un pavor fundamental para lo que viene de aquellos que han dejado de llamar violencia de género y violencia hacia las mujeres, para volver a llamar la violencia intrafamiliar, este muro se convierte en el muro de la esperanza para decirles que no, que hemos luchado mucho las mujeres de este país, que la habéis protagonizado con nombres propios, las asociaciones de mujeres de toda España, también de esta provincia, para sacar de las camas, de las alcobas, de las cocinas, de los salones, de la oscuridad, aquello que sigue matando a las mujeres. Y sí, se llama violencia de género, porque lo explicaba muy bien Teresa, 51 hombres que han matado a 51 mujeres. Por tanto, que no intenten engañar con estadísticas falsas, que no intenten decir que las mujeres atentan contra los hombres con denuncias que no se la creen ni ellos mismos, y que no intenten cambiarnos la historia, porque ahora la historia también la escribimos las mujeres. Y no vamos a permitir que nuevamente, ese machismo que mata, ese terrorismo que asesina, esos criminales que dejan huérfanos a muchos niños y niñas, vuelvan a escribir nuestra historia. Somos protagonistas de nuestro momento, y nuestro momento es hacer esto, visualizar también desde el color, para lanzarle un mensaje a esa espiral de la violencia que existe. Porque es verdad, vemos lo que culmina, pero no queremos esconder lo que hace que culmine. Y no queremos esconder a las mujeres que sufren acoso, a las mujeres que sufren agresiones, a las mujeres que sufren miedo, porque todas ellas forman parte de nosotras. Y vamos a seguir defendiéndolas con colores, para que sepan que hay salida. Y lanzarle un mensaje muy importante también a las mujeres jóvenes de nuestra provincia, porque las queremos libres y seguras. Las queremos protegidas. Que ninguna mujer se sienta con el miedo de no poder hacer deporte a determinadas horas, de no poder disfrutar de su ocio en plena libertad. Y que, por tanto, que no tenga ninguna limitación para hacer en igualdad lo que le apetezca. Defendiendo al prójimo, pero sobre todo especialmente respetando lo que es nuestra sociedad. Y la presidenta de Diputación ha seguido su agenda por la comarca de la Sierra hoy con una visita en la Mancomunidad de municipios de la Sierra, donde se han hablado de diferentes cuestiones. Así lo asegura el presidente de la Mancomunidad, que dice que la presidenta ha venido a mostrar una vez más su apoyo al nuevo gobierno de la Mancomunidad y a la necesidad de poner en marcha programas conjuntos en los que la Diputación pueda aportar esa financiación que es incapaz de generar la Mancomunidad de municipios por sí misma. Acciones que van en todas las líneas, en todas las áreas prácticamente, que van de diversa índole, por tanto, en la comarca de la Sierra. Escuchamos al alcalde, Carlos Javier García. Especialmente hemos estado hablando ya de proyectos de presente y futuro por una situación muy concreta que yo les voy a trasladar y que tiene que ver con la necesidad de financiación por parte de esta entidad que no tiene mecanismos de financiación, sino la propia relación con otras entidades como la propia Diputación Provincial, a la hora de abordar y poner en marcha una serie de proyectos que entendemos son necesarios para nuestros pueblos, para el ámbito de la sierra. Hay muchos retos en los que estamos trabajando, en ámbitos muy concretos, que rápidamente les contaré y ahora también la presidenta les dará algunos otros detalles en los que nos hemos comprometido a trabajar de aquí a los próximos meses en lo inmediato, ya que pasan por el refuerzo de muchas de las líneas de actuación que han venido tradicionalmente desarrollando, hemos venido tradicionalmente desarrollando entre la Diputación y la Mancomunidad. Yo creo que en este momento hay que seguir insistiendo en las políticas de igualdad que a través del Centro de Información a la Mujer Mancomunado mantenemos gracias al apoyo de la Diputación. Trabajamos también en el área de medioambiente, como saben todos ustedes, y tenemos colaboraciones también en este caso de la Mancomunidad en otros muchos ámbitos que queremos seguir potenciando. El ámbito del turismo, el ámbito de la formación, el ámbito de la memoria van a ser objeto, ya digo, de la colaboración que hemos establecido como necesaria y vital para, en fin, el desarrollo de nuestra comarca y los propios anhelos que, como decía al principio, tienen los municipios, bueno, por ende, sus propios habitantes. Alcalde de Grazalema y presidente de la Mancomunidad en el municipio, es quien habla, Carlos Javier García. Decimos que ha reivindicado también, además, que hay que poner en valor todo lo que se hace desde la Mancomunidad. Dice que mucho de lo bueno que pasa en la comarca de la sierra se hace y se ha hecho en la Mancomunidad de la sierra y que hay que seguir poniendo valor y apostando por iniciativas que parten de aquí, de mancomunar servicios, de mancomunar políticas, de mancomunar acciones. Lo que vamos a hacer es trabajar en lo sucesivo para poder alcanzar esos acuerdos necesarios para la prestación de ese tipo de servicios por parte de una entidad que viene prestando servicios de manera tradicional y desde hace muchos años a nuestra comarca y que queremos poner en valor. Sencillamente, porque buena parte de las cosas que ocurren y han ocurrido tradicionalmente en la Sierra de Cádiz han tenido también como protagonista a la Mancomunidad. Hoy por hoy tenemos dos empresas públicas maravillosas de las que también hemos ofrecido información, aunque ya disponía de ella a la presidenta, contando las bondades, por ejemplo, de un proyecto como el de Economía Circular que si va a hacer pionera en toda Andalucía y en buena parte de España a la Sierra de Cádiz es precisamente por un ente, un ente público como es la empresa de basuras que sin él sería impensable un proyecto de estas características. Eso ha nacido de la Mancomunidad y si han logrado salir de esta casa cosas tan importantes yo estoy seguro que a futuro podremos escribir otras líneas también importantes en estos otros ámbitos. La presidenta ha dicho que el encuentro ha sido muy fructífero, que hay que seguir trabajando en reforzar acciones, a seguir avanzando y modernizar incluso algunas de esas acciones. Estamos ante una Mancomunidad que se identifica con una comarca que representa el sentir de la Diputación Provincial de los 19 municipios, 18 son menores de 20.000 habitantes, por tanto, tienen el claro reflejo de la vocación de trabajo y de colaboración que mantiene la Diputación Provincial. Por eso entendemos que es el instrumento perfecto para que desde la lealtad y la colaboración institucional podamos desarrollar acciones muy concretas que principalmente vengan a permitir que los servicios públicos básicos que se prestan en los ayuntamientos puedan verse aminorados o sobre todo además aligerados desde el punto de vista de que no supongan una carga presupuestaria para ellos y al mismo tiempo además de poder seguir ahondando en eso que explicaba el presidente de modernización de muchos de los servicios y aquí estamos hablando en el ámbito como explicaba de la economía circular de la ejemplaridad pero sobre todo además de la innovación de determinados servicios públicos desde la mancomunidad de la sierra. Hoy hemos querido dar un paso atrás aunque hemos dado un repaso ahí también por parte de la Diputación una historia que ha ido pareja con la mancomunidad y donde hemos ido desarrollando colaboraciones durante todo este tiempo pero hoy hemos querido hacer yo creo que un trabajo para reforzar determinadas acciones que suponen también los objetivos básicos del gobierno de la Diputación. Y también ha destacado Irene García que hay que trabajar en reforzar los temas de igualdad turismo formación empleo todas estas cuestiones se pueden hacer también desde la mancomunidad de municipios de la Sierra de Cádiz en definitiva también buscar que esa formación y el empleo que está muy relacionado pues sirva sea útil para que los vecinos se puedan incorporar de una manera mejor al mercado laboral y en definitiva también buscar lo que se busca tanto desde la Diputación como desde la mancomunidad que es el afianzamiento de la población al territorio que se pare ese éxodo esa salida de vecinos de la comarca que se van a buscar empleo a otros lugares. En esta ocasión queremos reforzar la colaboración que mantiene la Diputación con la mancomunidad para poder hacer un trabajo como digo de atención a las víctimas que en el ámbito rural tienen muchas más dificultades y por tanto se siente más vulnerable. Hay una segunda pata que se convierte también o se combina con una tercera que tiene mucho que ver con otra gran preocupación que comparte el presidente de la mancomunidad yo misma y es aquello que tiene que ver con el empleo con el dinamismo económico con elevar la cualificación y mejorar por tanto la empleabilidad de los desempleados de la Sierra Gaditana y para eso queremos iniciar una colaboración importante y de manera estable que tenga que ver con la formación con aquella que dirige y que sobre todo además traslada a la Diputación Provincial a través de distintas formas y de distintas maneras para que puedan ser directamente también desde aquí compaginadas en lo más importante y es que sea una formación real y a la carta creo que la mancomunidad tiene un termómetro claro de qué es lo que necesita y cuál es el perfil del desempleado en la comarca y eso va a ayudarnos a que la formación que podamos hacer sea una formación útil a la gente que está desempleada y otra parte ligada al empleo es la del turismo creo que a nadie se le escapa que estamos ante uno de los sectores estratégicos desde el punto de vista económico que más empleo está generando y en ese sentido entendemos que es fundamental ir de la mano combinar acciones conjuntas que la promoción además se haga de manera conjunta que podamos ir acompañados mancomunidad y diputación bajo ese mismo paraguas y que por ende están todos los municipios de la Sierra Gaditana para trasladar una promoción singular pero que al tiempo ofrece una visión mucho más ampliada y en esas pues también en breve queremos como digo poder concretar un acuerdo que permita acompañar esa formación ha dicho Irene García que con compromiso con trabajo se quiere apostar más por la comarca y ya se les va a asignar presupuestos a estas iniciativas se van a poner en marcha una batería amplia ha dicho en los próximos presupuestos de la Diputación Provincial y es un convenio que queremos cerrar en temas de memoria histórica creo que si en algo se ha avanzado en recuperación justicia y sobre todo dignidad para muchos vecinos y vecinas de la Sierra en varios municipios de la Sierra tienen grandes protagonistas y en el compromiso que también tiene el Gobierno de la Diputación Provincial nos parece fundamental que podamos trabajar conjuntamente y que podamos hacer un programa ampliado para toda la comarca de la Sierra Gaditana a través del Departamento de Memoria Histórica y Democrática de la Diputación Provincial lo que concierne por tanto yo creo que hoy una batería de iniciativas que como digo miran muy de cerca las inquietudes y las preocupaciones de los ciudadanos de la comarca que lo hacen preocupados fundamentalmente por el empleo para darle utilidad y sentido a todas las instituciones esta lo es somos de los que creen firmemente en el buen funcionamiento y además en la utilidad que tiene esta institución y en ese sentido pues vamos a poder fraguar este tipo de acuerdos que tendrán su reflejo en el presupuesto del próximo año y que por tanto tendrán la oportunidad de verse reflejado con acciones en todos los municipios de la comarca y este fin de semana se celebra la cuarta edición de la feria del aceite de Setenil de la Bodega se ha presentado la misma en la Diputación Provincial Mario Fernández como vicepresidente de la misma ha destacado la importancia de seguir apostando por este tipo de iniciativas por un sector tan importante como el del aceite que está sufriendo bastante en los últimos tiempos Ya la feria habla por sí sola Setenil de la Bodega es un referente a nivel provincial no solo en turismo si también en agricultura y en la industria agroalimentaria en concreto ya que estamos hablando pues de que es uno de los principales productores de aceite de oliva de montaña con una denominación de origen protegida ponen en manifiesto el uso de las técnicas sostenibles medioambientalmente y creo que es la vía por la que tenemos que optar desde las administraciones públicas para proteger al sector a los sectores económicos que favorecen el crecimiento de la provincia sobre todo porque afianzan población al territorio y en este sentido pues creo que Setenil pues es un municipio que está promoviendo el turismo de forma desestacionalizada a través de su economía y en concreto pues desde la agricultura tanto con productos como el aceite los espárragos y entre otros y dice el responsable de la diputación que se trata de un encuentro enfocado no solo a los profesionales sino también a los visitantes y destaca que la diputación aporta 20.000 euros para llevar a cabo esta cuarta edición de la feria del aceite esto es un encuentro no solo para profesionales del sector sino también para visitantes de los pueblos vecinos y de toda vamos de toda Andalucía porque estamos hablando de que somos un referente que el sector agrícola y en concreto el del aceite cuenta con un 30% de la economía de Andalucía y que desde esta diputación pues como no podía ser de otra manera pues favorecemos la visibilidad y la apuesta por ellos a través de la financiación de este tipo de ferias en concreto con 20.000 euros de aportación y Rafael Vargas el alcalde de Setenil ha destacado que este año se celebra la feria en la cooperativa El Agro con la intención de mostrar todo lo que supone este sector en la localidad y ha dicho que la feria es una muestra precisamente de eso de todo lo bueno que se es capaz de hacer en Setenil de las bodegas en cuanto al aceite un aceite reconocidísimo y dice que no es el momento más óptimo en principio por los nubarrones que hay sobre el sector pero que precisamente eso hace que sea más necesaria que nunca la feria este año es la cuarta fiesta este año este año pues os cuento una pequeña anécdota estábamos la verdad que un poquito aburridos con el tema de bueno de la coyuntura del aceite de oliva la verdad que hay nubarrones en el horizonte como todos sabemos los aranceles que ha puesto el gobierno de Trán al aceite de oliva y en general a todos los productos del ámbito mediterráneo español andaluz más que nada nos afecta nos afecta al vino nos afecta a la chacina a los quesos y por supuesto está afectando y va a afectar al aceite de oliva entonces hablando estábamos hablando con la gente de la cooperativa el agro de Setenil y dijimos que bueno que sí que es verdad que bueno que puede haber nubarrones y que tenemos problemas y que tenemos hay que defender los productos de los agricultores y todo esto pero yo creo que es el momento no solamente hay que trabajar cuando están las cosas bien sino también cuando están las cosas bien un poquito más complicadas entonces creímos que era el momento y tomándonos allí hablando sobre sobre el futuro del sector y esto pues nos dimos cuenta de que es el momento de oye de dar un pasito adelante es decir ahora es cuando es el momento de hacer ferias de este tipo y quizás en un tono más reivindicativo sí es verdad que hay nubarrones pero también tenemos uno de los mejores productos que hay en el mundo el aceite de oliva virgen extra que es una maravilla a todos los niveles una maravilla a nivel biosaludable a nivel gastronómico por supuesto pero también a nivel medioambiental y a nivel sociocultural entonces pues se trata de eso de defender lo que tenemos defender un modo de vida y defender un sistema sostenible de ganarse la vida de anclar la población al territorio de vender quizás la calidad la calidad que estamos produciendo y exportarla al mundo es el momento de hacer una fiesta una más reivindicativa si cabe por eso este año hemos decidido hacerla justo en el corazón en el corazón de lo que es el aceite sostenileño que es la cooperativa el agro la cooperativa el agro es una institución en nuestro pueblo está desde 1953 no me equivoco 56 dando trabajando y dando riqueza a Setenil de la Bodega están prácticamente todos los agricultores del pueblo y de muchos pueblos vecinos están allí asociados son cooperativistas y es una institución sin la cual sería imposible de entender Setenil y el grueso de la celebración de esta feria se concentra en el sábado en el que hablar numerosas actividades algunas de ellas nos las destaca el propio alcalde pues hemos concentrado lo que es el grueso de la feria en un día que es el sábado el sábado 16 de noviembre se trata de bueno de empezamos como se suele empezar en todo este tipo de fiestas con desayunos molineros como se les llama bueno que es muy sencillo que es lo típico nuestros molletes nuestro pan con aceite de oliva y bueno lo que venga bien cafelito y lo que venga bien seguimos después que la presentación la presentación institucional que es a las 12 a las 12 del mediodía en la que bueno pues hablaremos de todas estas cuestiones de las que estamos hablando de la defensa del sector y la defensa de nuestro aceite de oliva tanto en Setenil como en como en la Sierra de Cádiz como en el resto de Andalucía y después pues entraremos en lo que es bueno una serie de ponencias técnicas y y lo que es el aspecto lúdico que siempre tienen aparejado estas fiestas que son pues evidentemente gastronomía y fiesta y convivencia de con la gente del pueblo con los agricultores con los productores y en definitiva con todas aquellas personas que quieran venir a visitarnos porque se trata de eso de abrir las puertas de una cooperativa que vean el lugar donde se genera el aceite de oro virgen extra de Setenil y para eso hacemos la fiesta allí en la cooperativa Lagro para que todo el mundo venga a conocernos así pues bueno yo invito a todos los aditanos a todos los andaluces a todos los españoles a todo el que quiera venir a visitarnos que venga a Setenil a venga a su cooperativa Lagro y que venga a conocer a conocer una verdadera forma de vida que es el sitio donde se produce nuestro aceite y como digo donde una forma de vida que han tenido nuestros antepasados y que gracias a Dios todavía seguimos teniendo en Setenil de las Bodegas y en otros muchos pueblos de la comarca de la Sierra de Cádiz Y de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Arcos hay dos cuestiones que ha destacado el alcalde del municipio una de ellas tiene que ver con la ampliación del depósito de aguas actual que va de 300 metros cúbicos que hay a uno de 3.000 se ha aprobado el proyecto habrá 10 meses en la construcción del mismo pronto la localidad tendrá un remanente una salvaguarda de agua mayor para los momentos de necesidad y eso además se pretende que mejore el suministro en algunas zonas rurales en cuanto al verano Saben ustedes que hemos aprobado un proyecto de actuación en la Cuesta de las Caleras para la creación de un depósito de agua potable para la distribución en nuestra localidad sobre todo que afecte fundamentalmente a las zonas rurales se trata de un depósito que va a tener una ejecución de 10 meses aproximadamente una vez que empiecen las obras una vez que tengan la licencia oportuna que vendrá después de la aprobación de este proyecto y por el cual vamos a tener la ventaja de que este depósito multiplica por 10 la capacidad del actual ahora mismo tenemos un depósito de 300 metros cúbicos de agua y vamos a pasar una capacidad con el nuevo depósito de 3.000 ¿esto qué significa? pues un mayor almacenamiento de agua en caso de avería y por supuesto un mayor abastecimiento de agua para las zonas que ahora mismo tienen carencia de agua sobre todo en verano me refiero a las zonas rurales afectadas fundamentalmente esperemos que ya con el trámite y desbloqueo de esta situación de construcción de este depósito pues vayamos avanzando para poder aliviar las situaciones de falta de agua de las personas que lo sufren cada verano por falta de almacenamiento por falta de caudal y esta es una de las ventajas que va a tener la construcción de este nuevo depósito y otra de las cuestiones muy importantes aprobadas en esa junta de gobierno local son las bases para esas bolsas de trabajo que se van a desarrollar el alcalde ha explicado que no van a ser tan generales sino que habrá unas bolsas específicas por puestos en las que se seleccionará al personal para trabajar probablemente unos tres meses en las que requieren menos formación hasta seis en las que requieren más por lo que incluso una persona que pueda ser llamada un mes para trabajar en la bolsa puede tener otro tipo de contrato hasta cumplir los tres o los seis meses en función de una u otra lo explica el alcalde que explica el funcionamiento de esas bolsas ojo apunta y adelantamos no se ha abierto el plazo de inscripción a las mismas todavía por tanto no hay que ir al ayuntamiento a inscribirse hay que esperar se cuenta que se están haciendo y en un futuro próximo entendemos pues se abrirá el plazo y ya así habrá el proceso para inscripción a las mismas lo que hemos aprobado es las bases generales de bolsas de trabajo que vamos a sacar de manera separada y por categorías esta es la novedad ahora vamos a diferenciar las profesiones los oficios que va a demandar el ayuntamiento a través de las bolsas de trabajo van a ser bastantes bolsas en concreto y de manera separada y de diversas profesiones con la novedad importante que hasta ahora que hasta ahora venimos contratando por un solo mes y la novedad fundamental de estas bolsas de trabajo es que las contrataciones van a ser mínimo de tres meses para las bolsas generales y de seis meses para las bolsas de oficiales y de mayor categoría de manera que pueden ser contratados pueden ser contratados las personas durante un mes pero teniendo en cuenta que estas personas que puedan ser contratadas por un mes tienen la esperanza de que todavía les restan dos meses más de contratación a través de la bolsa de trabajo porque ya le digo que pueden ser contratos de uno de dos y tres meses pero si se le contrata de uno tiene las posibilidades más adelante de que llegue a los tres meses de contratación igualmente pasaría por las bolsas de oficiales que pasarían de ser de seis meses en contratos o continuados o contratos faseados y el alcalde destaca cuáles son esas bolsas que se están preparando cuáles son esas bolsas diferentes para realizar labores para trabajar en el ayuntamiento y las bolsas que se van a sacar serán de administrativo auxiliar administrativo oficial conductor oficial de albañilería oficial de pintura oficial de carpintería oficial electricista oficial mecánico oficial cerrajero y otras en mantenimiento y reparaciones otra bolsa para peones de limpieza viaria y parques y jardines peones de limpieza general de colegios y edificios públicos peones de oficios varios de albañilería mantenimiento piscina etcétera una bolsa para sepultureros otra para jardineros y podadores monitores de ocio recreativo animadores socioculturales monitor de actividades deportivas conserjes con discapacidad conductores de maquinaria dumper retroexcavadora etcétera vigilantes de seguridad pintores y escultores artísticos auxiliares de bibliotecas técnicos de imagen y sonido diseñadores gráficos y auxiliares informáticos es decir una diversidad diversidad de profesiones para que todos aquellos interesados cuando llegue el momento de la inscripción puedan apuntarse y tener una oportunidad de contratación temporal por parte de este ayuntamiento y ahora vamos a conocer las previsiones del tiempo que nos traen desde la agencia estatal de metodología son estas hola que tal este jueves contaremos con un temporal marítimo que nos dejará fuertes nevadas y también descenso térmico casi generalizado como podemos observar en el mapa de variación de temperaturas máximas de color morado tanto en puntos de castilla y león de extremadura también de andalucía bajarán las máximas en torno a los 8 o 10 grados un descenso que será menor como podemos comprobar de color azulado en el resto de la península también en las baleares aunque será más significativo en estas zonas de cara al viernes una inestabilidad precisamente que nos dejará también precipitaciones en forma de nieve como podemos comprobar en el mapa tanto en los principales sistemas montañosos por ejemplo en la cordillera cantábrica se podrían acumular 40 centímetros de nieve vamos a ver lo que va a ocurrir en las próximas horas podemos comprobar como un frente frío irá cruzando la península desde el extremo noroeste al sureste acompañado de viento del norte que hará que la sensación térmica sea bastante más baja por lo pronto el jueves por la mañana inestabilidad en casi todo el país como decimos con cielos cubiertos con lluvias en Galicia también en la zona del Cantábrico que nos dejará una situación marítima alterada con olas en torno a los 8 o 9 metros también contaremos con precipitaciones en forma de nieve como decimos se situará en torno a los 1200 metros en la cordillera cantábrica 1400 en los Pirineos en el sistema central y 1800 en la subbética también nos fijamos en los vientos que seguirán soplando con fuerza con intensidad rachas de 80 a 90 kilómetros por hora tanto en Galicia en la zona del Cantábrico también en puntos del interior así como en el área mediterránea nos fijamos ahora en el archipiélago canario allí contaremos con intervalos nubosos con lluvias débiles sobre todo en la cara norte de las islas más montañosas conforme pasen las horas ya por la tarde la situación será más complicada bajará la cota de nieve hasta los 700 metros en la cordillera cantábrica allí acumularemos como decimos 40 centímetros de nieve en torno a los 800 metros también en la zona pirenaica al igual que en el sistema central aunque contaremos con precipitaciones en forma de nieve alrededor de los 10 o 15 centímetros eso sí a partir de los 1200 metros la cota de nieve también baja en las subbéticas en torno a los 1000 metros al igual que a últimas horas también en el archipiélago balear el viento seguirá soplando con fuerza como decimos en bastantes puntos de la península con rachas intensas y seguiremos también con esa mala mar en la zona del Cantábrico con olas en torno a los 7 u 8 metros terminamos con las temperaturas seguiremos con ambiente frío por la mañana mínimas que no superarán los 2 grados en Salamanca también en Valladolid un grado en Palencia al igual que en Soria y Teruel unos valores nocturnos en este caso que se darán sobre todo a últimas horas en cuanto a los valores diurnos las máximas también descienden en la zona norte no superaremos los 10 grados en Urense 9 en Oviedo 13 en Bilbao valores más elevados no obstante en la zona sur con 16 grados en Huelva también en Sevilla 17 en Málaga 20 en Almería y Murcia unas temperaturas que unidas al viento de componente norte hará que la sensación térmica sea más baja esto es todo por nuestra parte como siempre si quieren más información consulten en nuestra página web y esto ha sido todo por hoy muchas gracias por su atención volveremos mañana con más información aquí en Noticias Sierra de Cádiz en Canal Sierra de Cádiz ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.